¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se nota el trabajo perenne que realiza el alcalde junto a las y los concejales y funcionarios municipales. ¡Suscríbete al canal! El alcalde ha venido respaldando las diferentes disciplinas deportivas. Gracias a ello se nota campeones en algunos deportes. En deporte también la maná está cambiando. Domingo 31 de mayo, recordando que el 1 de junio se celebra el Día del Niño y esa fecha no debe pasar desapercibida, por lo que representan los pequeños para el futuro del Cantón. La provincia y el país se unieron varias personas e instituciones para realizar este agasajo a los infantes. El alcalde Juan Villamar, el FEP, el Fondo Ecuatoriano Progressium Popolution, el Consejo y la Junta Cantonal de Derechos La Maná, el Patronato de Amparo Social, que preside la señora Irma Sánchez de Villamar, y la reina del Cantón, Jocelyn Moreira, se unieron para llevar adelante tres actos diferentes. En este día domingo, se efectuó una fiesta a las y los niños de la maná en el Coliseo de Liga Deportiva Cantonal. A partir de las 10 de la mañana, payasitos alegraron a los infantes. Hubo refrigerios y regalos a los asistentes. El evento estuvo enmarcado por la alegría de los niños. Lunes 1 de junio, el alcalde en horas de la mañana, como de costumbre, atendió al público desde las 8 de la mañana. Gran cantidad de ciudadanos fueron a conversar con su amigo alcalde. Las puertas, como siempre, están abiertas a la comunidad. En horas de la tarde, el equipo de la alcaldía, el FEP, Patronato, Consejo y Junta Cantonal de Derechos, la reina de la maná, se trasladaron a Pucayacú, y es que allá estaban reunidos cientos de niñas y niños, esperando el agasajo. La comitiva llegó con premios, refrigerios, payasitos. La tarde fue de alegría para los niños de Pucayacú. Fue una verdadera fiesta. Pucayacú también fue tomada en cuenta en este agasajo por el Día del Niño. Martes 2 de junio, la otra parroquia que haría del Cantón la maná, Guasaganda, también fue tomada en cuenta para este agasajo. El comité, encabezado por el alcalde Villamar, el FEP, Patronato, Consejo y Junta de Derechos, la maná, llegaron a Guasaganda a brindar felicidad a las y los niños de esta parroquia. Los payasitos hicieron sonreír a los pequeños. Hubo refrigerios. Las madres de familia acompañaron a los infantes. Realmente la tarde de este martes se vivió una gran fiesta. El Día Internacional del Niño se lo celebró como se merecen nuestros pequeños. La tarde culminó con una gran cantidad de personas en el Parque Central de Guasaganda, disfrutando junto a los pequeños. Queridos niños, año a año vamos a mejorar este tipo de eventos. Son ustedes nuestra principal atención, tanto el Consejo Federal de Protección de Derechos, el Patronato Municipal, el Gobierno Parroquial, el Municipio de La Maná, el FEP y todas las instituciones. Acción de las de todas, vamos, requiero, a seguir sumándonos. Miércoles 13 de junio, una delegación de Cichos, encabezada por el señor alcalde Mario Andino, funcionarios municipales y dirigentes del sector de Malquimachay, estuvieron en el despacho de la Alcaldía de La Maná. Fueron recibidos por el vicealcalde Jorge Villarreal. Los concejales, Garo Sánchez y César Neira, miembros de la Comisión de Límites, abordaron el tema de Malquimachay, el mismo que según la Conalí, pertenece al Cantón La Maná. Hablaron sobre este tema, el mismo que ya está cerrado por parte de la Conalí. 4 de junio, en un recorrido efectuado por el señor alcalde Juan Villamar Ceballos y el administrador de Elepco S.A. en La Maná, Nicolai Soria, se pudo constatar los sitios por donde se realizarán los cambios de poste de luz e iluminación. Los representantes de estas dos instituciones estuvieron acompañados por funcionarios y técnicos para hacer una evaluación de las necesidades de la población. El Elepco S.A. cuenta con los recursos económicos para efectuar estos trabajos. El burgo maestre lamarense indicó en territorio la necesidad de abrir la calle Pujilí, la misma que sería desde la calle Jaime Roldós, tras de la cancha de la unidad educativa La Maná. Para esto, el municipio aportaría con la maquinaria municipal, la construcción de aceras, bordillos y varias canchas deportivas para distracción de la juventud. Además, luego de ello, proceder a la iluminación de estas canchas. Los trabajos ya están en marcha. De esta manera se trabaja en Man Comunidad. Lo importante es la unión entre el Elepco y el GAT municipal de La Maná. Juan Villamar Ceballos sigue trabajando por el cantón. La obra que estamos ahorita visitando es la obra más cara que vamos a hacer este año. Más o menos cuesta medio millón de dólares. Vamos a intervenir aproximadamente 29 manzanas a continuación de la Sargento Villasís, que fue lo que hicimos el año pasado. Esta es la quinta etapa. Hasta la calle Pujilí, la del colegio, atrás del colegio. Es el cambio integral de todo el sistema. O sea, aquí salen todos los postes viejos, salen todas las luminarias, todas las líneas y ponemos postes nuevos con luminarias nuevas y cable nuevo. La gestión es importante. Estamos ahorita haciendo una gestión importante con el señor alcalde. Esto es lo que nos sirve a nosotros, el saber que tenemos un alcalde que nos está apoyando, nos está colaborando en personalmente venir a ver lo que nosotros necesitamos también, porque en realidad el proyecto de 29 cuadras se iba a quedar un tramo de la calle Pujilí sin hacerse porque ahí nunca hubo una vía. Y nosotros no contemplamos en nuestro proyecto esa vía. Entonces ahora el señor alcalde va a abrir la calle y vamos a poner los puntos para por ahí poner los postes. Bueno, sí, justamente haciendo los recorridos de rutina que acostumbramos a hacerlo, justamente 100% vinculados con la comunidad. Hoy, obviamente, también la preocupación de esta administración es el tema de seguridad y dentro del tema de seguridad, obviamente, abarca lo que es la electrificación de la ciudad. Postes, alumbrado público. Nos encontramos justamente ahorita en el sector de la calle Amazonas y la calle Jaime Roldós. Justamente aquí hay una inversión también de la empresa privada, que es una cooperativa de oro y crédito, en este caso la Futuro Lamanense, que va a invertir también aquí para, mediante el convenio que firmamos entre la Unidad Educativa Mayor Lamaná, el GAN Municipal y Futuro Lamanense, para aprovechar justamente más espacios de recreación familiar, deportiva. Entonces se van a implementar aquí algunas canchas de boli, de básquet, de indoor, a repotenciar la cancha que hay acá, mediante este convenio que nos va a permitir a seguir fortaleciendo y consolidando el deporte. De manera coordinada con el ETCO, estamos tratando de ver la posibilidad de firmar convenios de gestión compartida para invertir mucho más en la parte de electrificación y con esto por brindar más seguridad a la ciudadanía lamanense. Bueno, como alcalde, veo que sí está haciendo obra, porque 29 años de cantonización y esto es todo, en un año ya se ha visto bastante, está bastante adelantado. Viernes 5 de junio, en la mañana de este viernes, el GAN Municipal, a través de la Jefatura de Ambiente e Higiene, celebró el Día del Ambiente con un acto en el Parque Central del Cantón Lamaná. Asistieron delegaciones de estudiantes y ciudadanía, quienes recibieron árboles para ser sembrados en varios sectores, esto como muestra de la importancia para el planeta que requiere de áreas verdes. El jefe de Ambiente Municipal, Oscar Soria, brindó unas palabras ante decenas de asistentes a este acto conmemorativo. La calle Pujilí, desde la UTC hasta el nuevo registro civil, ya recibió la imprimación. Se espera en los siguientes días, asfaltar la calle, una obra esperada por la comunidad. Se sigue trabajando por el desarrollo de la maná. Vamos por buen camino. Juan Villamar, trabajando por la maná. La maná está cambiando. Es el grito de la ciudadanía. El gobierno autónomo descentralizado municipal, sigue trabajando. Hoy luce hermosa la avenida 19 de Mayo, asfaltado de casi 3 kilómetros, es decir, toda la avenida, señalizada y muy vistosa. Se sigue trabajando hasta culminar esta gran obra. Vamos por buen camino. Juan Villamar, trabajando por la maná. El señor alcalde Juan Villamar está trabajando muy bien. Está haciendo obra. Los guiñuntes son muy mal. Todo un equipo de concejales al servicio de la maná. Esto fue el informe semanal del alcalde Juan Villamar. A sus mandantes. Una producción del Departamento de Comunicación Social del GAT Municipal.